Bienvenidos a NTD Noticias, soy Mayra Jaime y le invito a abrir el enlace en la descripción de este video para que pueda ver el estreno completo desde Epoch TV. Se acerca el primer debate de las primarias republicanas y hasta ahora solo 7 candidatos cumplen con los requisitos para participar. Analizamos quiénes son y por qué uno de ellos amenaza con boicotear el evento. El gobernador de Texas, Greg Abbott, respondió a las amenazas del Departamento de Justicia, el cual exigió que retire la barrera de boyas en la frontera sur. Y el reporte completo de estos y otros temas lo encontrará disponible por Epoch TV y juntos hagamos que la verdad salga a la luz. Gracias por ver el video.